Hola, yo soy Rigo323 y en esta ocasión te voy a traer los 5 mejores ejércitos con rayos, lo del top 5 de mejores ataques para el orientamiento 13 sobre todo. Distintas condiciones, pero para esto debes de ir siempre primero en cuenta, te digo, qué tanto daño hace el rayo, en este caso estamos viendo que hace 560 de daño y a ver, te debes de memorizar esto prácticamente, cuántos rayos necesitas para matarte la torre infernal, para matarte el águila artillería, los sopladores, las catapultas, las ballestas y sobre todo el castillo del clan y esto es bastante sencillo, simplemente para matarte el águila artillería ocupas 7 rayos y un terremoto siempre, igualmente para el castillo del clan y lo que vienen siendo torres infernales, catapultas y ballestas, las tumbas con solo 5 rayos y un terremoto y bueno, ya los dos sopladores no ocupas terremoto, con simplemente 2 rayos lo terminas tumbando y bueno, ya para matar la reina y la luchadora si ocupas 7 rayos que impacten directo a ella, así que teniendo esto en cuenta, tú puedes darte mucho juego durante los ataques, a lo mejor en algunas zonas te conviene dar 5 rayos, por ejemplo en este caso, ¿cuál caso podría ser? Por ejemplo aquí en este caso, mira, tú te quieres quitar desde la ballesta hasta el soplador, pues bueno, a lo mejor dices, ok, tiro 5 rayos en medio de estos 3 edificios, porque con solo 5 rayos me tumbo estos 2, así que tiro 5 aquí, que me abarquen el castillo del clan, la ballesta y catapulta y los otros 2 rayos los tiro más hacia arriba, que me abarquen el soplador e incluso le puedo hacer un poco de daño a la ballesta y ahora sí, le tiro 5 rayos a estos 2 edificios, le tiro 2 rayos a este y ya con el terremoto me aseguro de que tumbe todos estos edificios y le debilito la ballesta, estos pequeños detalles que te pueden hacer la diferencia son bastante importantes y bueno, ahora sí, vamos a empezar con los ataques. El top que acabo de hacer realmente, a mi punto de vista, tal vez alguien no coincidirá, tal vez alguien sí, pero voy a empezar con el primer ataque que para mí es el más fuerte de composición con rayos, que viene siendo el ataque de rayos con su y la luna, reyes suicidas y la luna, y para esto vamos a mostrar el ataque al día número 9, de hecho me hice yo este pleno y como pueden ver, les digo, los rayos les puede dar muchísimo juego, en este caso, perfecto lo que acabo de explicar, vean, yo lo que me quiero quitar es quitarme el castillo del clan, que solo ocupo los 7 rayos, así que puedo ir desplazando los 7 rayos, pero debo de tener siempre en cuenta que ocupo impactar con todos lo que es el castillo del clan, así que, ¿qué es lo que hice? Tire 2 rayos para matarme los sopladores y el castillo, debilitarlo, y aproveché también para debilitar esta, lo que era el sentinela, porque es un edificio que me puede ayudar, y luego los otros 7 rayos los tiré entre la arquera, ballesta y castillo del clan, con eso que me aseguro de que ya los voy a turmar todos los edificios, aquí el terremoto igual era muy importante tirarlo alejado del ayuntamiento, y sobre todo impactar lo que era estos edificios, ¿por qué? porque ahora van a ver, y les recuerdo, a ver, los rayos no activan el ayuntamiento, así que tú le puedes tirar rayos al ayuntamiento y no lo vas a activar, y a ver, no solo la importancia de este ataque y lo fuerte es que te puedes eliminar no solo el castillo del clan, sino que te eliminas ballestas, edificios o defensas que te pueden hacer mucho daño a tus rayos suicidas, y tú al eliminar esa ballesta, no hay tanto DPS que voy a sufrir aquí con mis rayos, y puedo hacer una incursión bastante fuerte, aquí no sé si vieron el detalle que utilicé, de que me quité con 3 globos esa arquera, me quité aquí con 2 luchadoras el rey bárbaro enemigo, ¿para qué? para que mi luchadora viniera y me matara esta torre infernal, y de hecho yo estaba ahí, bueno, era muy difícil que fuera la habilidad de la anterior, pero aún así, vean, luchador ahí, dejó a nada de morir lo que era esa ballesta, y vean el suicida que me estoy haciendo, bastante bueno, bastante efectivo, no tengan miedo si tienen que tirar un golem o algún golem de hielo para tanquear, porque les digo que este ataque es muy muy fuerte, y en este caso, a ver, hice un buen funnel, me gasté bastantes tropas para garantizar que mi funnel iba a ser muy bueno, y a ver, me eliminé todo ese centro, aquí están viendo los reyes suicidas que me marco que son bastante, bastante buenos, me eliminé el ayuntamiento, la ballesta, me voy a eliminar el antiaéreo, que era más que nada lo que me quería eliminar yo, el antiaéreo y el ayuntamiento, y ahí, bueno, el golem de hielo me ayuda a tanquear un poco, y aquí es importante también lo que les dije al principio, de que con el terremoto le saco el mayor provecho, y ahora sí, me queda el camino claro para empezar un fly, me quedan dos antiaéreos, y en este caso la fortaleza también del ejército, es que a pesar de que no te mates la reina, la luchadora, que se queden con vida, al tuir con un fly, con un lalún, te la puedes matar, ya sea como si se pone encima de un edificio, por ejemplo ahí, si viene un globo desde las 12 hacia la ballesta, me podía, con el daño del golpe del globo, me podía matar la reina, o aquí dando la habilidad del centinela, y aprovechando ahí todos los esbirritos que van ahí, vean, aproveché que explotó el sabueso, y todos esos cachorros los hice inmunes con mi reina, tanqueé también con eso la habilidad del golpe del centinela, y aquí, bueno, vean los hechizos que me quedaban, a pesar de que te gastas 8 espacios de hechizo, ya no tienes que llevar veneno, en este caso, porque me maté, en este caso específico, porque me maté la yunta del castillo del clan, me quedaban, cada y siempre he llegado a esta composición, de 3 velocidades y 2 congelaciones, que no hay que tomarte muy de prisa el fly, incluso vean aquí, me quedaba la luchadora en pie, y aún así la cantidad de globos que me quedaban eran bastantes, aunque hubieran matado a todos los globos, vean todavía el baby dragon que se mantuvo con vida, y la cantidad de cachorritos por ahí, y este, les digo, este es el primer ataque, el ataque más fuerte con rayos ahora mismo, decirme ustedes, ya miran ustedes, les digo, mucha gente estará de acuerdo, mucha gente no, depende también mucho que tanto provecho le saques, pero la jugabilidad que dan los rayos es tremenda, y ahora vamos a ver el segundo mejor ataque, y para eso venimos a ver aquí nuevamente el ataque de style, vean en este caso, que va a ser una caminata de la reina con montapuercos, incluso, a ver, imagínense que esos sanadoras son unos, por ejemplo el ataque anterior que llegó un golem de hielo, imagínense que son unos reyes suicidas, imagínense eso, que se le va a hacer más fácil, pero en este caso no, este es cuingol y montapuercos, ya se va a tirar rayos al castillo del clan, torre infernal, y aquí, vean, viendo la posición de la reina de la torre inferno, y del castillo del clan, se pueden dar la idea de que sí, efectivamente va a tirar la reina, va a tirar los rayos ahí encima de la reina, se va a eliminar ese castillo, y aquí nuevamente va a tirar sus reyes suicidas, porque en realidad es un cuingol, hacia, directo hacia el ayuntamiento, para eso ya vean que se está gastando 5 sanadoras, se está gastando ahí 2 bowlers, para hacer el funnel a estos 2 edificios, se va a gastar por acá abajo un yeti, por si salían teslas, y vean ahí, 7 rayos, se elimina la reina, se elimina el castillo, y aquí otra vez el detalle del terremoto, vean, ya se ha eliminado lo que era, con esos 7 rayos lo que era la reina, se eliminó también la torre infernal, lo único que tenía que hacer el terremoto, era impactar ese castillo del clan, aquí le sacó el máximo provecho, ¿por qué? porque vean que debilitó todos estos edificios, todas estas defensas, con muchísima vida, les tiró el terremoto ahí, y también les debilitó, que es importante también, esto que les digo, y aquí bueno, empezó con el cuingol, este, les digo este ataque, imagínenselo ya sea con cuingol, o sin cuingol, que un rey de suicidas, y montapuercos, básicamente este lidea, montapuercos, el segundo mejor ataque, a mi punto de vista, y aquí otra vez, un buen funnel, le quedan pocos hechizos, sí, porque se ha gastado ya, lo que eran los 8 espacios, pero le quedaba aquí, ya no tiene que llevar veneno, que llevaba de competición, llevaba una rabia, y llevaba una curación, solo para los montapuercos, normalmente se llevan dos curaciones, y una congelación, pero depende mucho, de tus reyes suicidas, aquí en este caso, le valía mucho la pena, llevarse una rabia, ¿por qué? porque se iba a matar las dos catapultas, se iba a matar el ayuntamiento, y en el caso de que no hubiera, ninguna catapulta, por ejemplo, y hubiera aquí un arquero, y un cañón, a lo mejor tiraba, un golem de hielo, que no era tanto daño, que iba a sufrir, con la habilidad de la reina, mataba, mataba ese ayuntamiento, sin ir en Quingold, y luego ya empezaba con los montapuercos, como si vía con dos curaciones, pero en este caso, ¿por qué incorporó a sanadoras? porque el ataque, se lo pedía, las defensas que se iba a eliminar la reina, eran importantes, y ahora sí, empieza aquí con el rey, cuartel de aseo detrás del rey, para que apoye, sobre todo para que los montapuercos, vengan y refuercen el ataque, y aquí bueno, la habilidad del sentinel, importante darle ahí, donde estaba la torre bombardera, venía ya, yo solo le quedaba un rey bárbaro, para enfrentarse ahí en el, con los montapuercos, porque la vean la reina que se eliminó ahí, la luchadora, también era importante por esto llevar con Quingold, y una sola curación que llevaba, sí, pero la tiró bastante bien ahí, y sobre todo, aprovechó muchísimo la habilidad del sentinela, y aquí, última congelación, el ataque, vean lo sobrado que quedó, plenazo por parte de Style, y lo que les digo, para mí este ataque, está también muy muy fuerte, depende mucho de qué tanto juego le quieras dar a los terremotos, y a los rayos sobre todo, a lo mejor en un ataque, tu idea del plan es, a lo mejor no me voy a eliminar el castillo del clan, me voy a eliminar simplemente el águila artillería, y todas esas ballestas, depende muchísimo de la aldea, pero nuevamente, en este caso montapuercos, para mí, el segundo mejor ejército, para acompañar aquí con los rayos, y a ver, vamos a pasar a un tercer ataque, ahora sí, top 3 de mejores ataques con rayos, en este caso, nuevamente, lo mismo que el ataque anterior de Style, rayos con terremoto, y una caminata, cuál es la diferencia, en este caso lleva solo 5 rayos, tiene 2 espacios más de hechizo, que en este caso, agregó lo que era una rabia, y van a ver qué es lo que va a hacer, vean, en este caso, como no se quiere eliminar el castillo del clan, lo que quiere hacer es, hacerle un funnel a su caminata, y aquí, qué es lo que va a hacer, se va a eliminar lo que son estos edificios, se va a eliminar ahí lo que es la catapulta, sobre todo, y le va a hacer un camino, le va a hacer un funnel a su reina, con los hechizos, con los mismos hechizos, y su luchadora, vean ahí, 5 terremotos entre catapulta, y torre infernal, se eliminó esas defensas, importante, con la luchadora ahora, cortándole esa torre arquera, sobre todo, y el mago, la reina tiene camino claro, para irse hacia arriba, no tiene edificios ahí dentro del muro, así que la reina va a terminar subiendo, en este caso les digo, cuengol con la luna, cuengol a luna, el ataque anterior fue caminata rellena, con montapuercos, y nuevamente, tiene pocos hechizos, sí, en este caso, como no se eliminó con los rayos, el castillo del clan, tiene una rabia más para el cuengol, o dos congelaciones, como lo quieran ver, o congelación y veneno, pero eso, cuando te eliminas el, este ataque también lo puedo hacer con el eliminante del castillo del clan, pero depende de lo que te pide la aldea, depende siempre, siempre la aldea, no hay estrategia perfecta, no hay estrategia, que siempre sea igual, y no se da a cambiar nada, depende muchísimo, lo que les digo de, de la aldea en defensa, y en este caso, vean, acompañó con el rey bárbaro, como iba con la luna, no ocupa hacerle funnel, como en un mixto, cosas así, así que por eso es que está fuerte, este ejército también, porque con tu rey puedes, fortalecer más a tu reina, tanquear defensas, tanquear un poco de daño, y así tu reina no sufre tanto daño, y ahora mismo, vean, tenía dos abuelos para enfrentar ahí, lo que eran los dos antihéreos, y la zona del águila artillería, le quedaba la reina con habilidad, con el dirigible, su intención era asegurarse ese ayuntamiento, y aquí era importante también, tirar el veneno, por eso lleva veneno, por si había una cazadora, incluso no se la quiso jugar, a que vinieran las cazadoras a su sentinel, y las terminó congelando, se aseguró ese ayuntamiento, y vean aquí la fortaleza, lo fuerte del alumno y los rayos, es que, el alumno no ocupa, en sí no ocupa muchos hechizos para el fly, y menos si lo acompañas con un quingol, en el detalle específico de los montapuercos, ocupas que no pasen por zonas donde pueda haber bombas, tal vez en la zona donde tiran los montapuercos, te salen todas las trampas de salto, te salen esqueletos en tierra, te salen lo que les digo, las bombas, ahí puede haber un rey, y algunos teslas, es un poco más complicado el ataque de montapuercos, pero aquí el alumno, ya ven, acompañado ya sea con reyes suicidas, o con un quingol, el alumno está muy fuerte con los rayos, y sobre todo si haces una buena lectura, y aquí viene Almualín, y les digo, este es el ejército número 3 de mi top, y bueno, ya estamos ya en la recta final, el top número 4, el cuarto mejor ataque a mi punto de vista, les digo, depende mucho, depende mucho también, lo que son las aldeas, pero en este caso, no podíamos dejar fuera a un ataque de dragones, que siempre son muy bonitos de ver, sobre todo acompañados ya sea con, todo rabias y curaciones, acompañados con hechizos de bats, en este caso acompañados con rayos, y vean, nuevamente lleva a composición, la fortaleza igual es de este ataque, un poquito más que el anterior, la ventaja que puede tener, es que no necesitas veneno, ¿por qué? porque los mismos dragones, se pueden eliminar el castillo, ya sea que te salgan todo arqueras, te salgan unas cazadoras, los dragones son fuertes en sí, por ellos mismos, pero aquí en este caso vean, 5 rayos y terremoto, que es lo que va a hacer, se va a eliminar lo que es la torre infernal, y la catapulta, la clave aquí es eliminarte, ya sea unos edificios que te vayan a molestar mucho, o si a lo mejor te va a eliminar, si le sacas provecho al ayuntamiento, y a algunas otras cosas, en este caso en específico, le convenía eliminarse lo que era la catapulta, y la torre infernal, incluso se puede haber eliminado la ballesta, pero bueno, no le sacó tanto provecho a los rayos, pero la clave aquí era esta, porque eliminándose de esos edificios, la reina vean, la luchadora le hace funnel, aquí la son de las 9 al ayuntamiento, deja prácticamente desprotegido, ese ayuntamiento sin ninguna defensa, y le está haciendo un funnel, vean desde las 9 hacia las 6, ¿por qué? no sé si lo logran apreciar, pero va a llevar en el, que va a llevar en el, en el de nuestros amuros, lleva duendes con un dragón, dos globitos y un dragón, y vean aquí, aprovecha que no hay espacio de bomba, ahí en el ayuntamiento, con los cinco duendes super duendes, se elimina el ayuntamiento, y llevaba un dragón, que el dragón se iba a quedar ahí, haciendo sus cositas, y aquí, ya le ha hecho un funnel muy muy bueno, con el baby dragon, con los rayos, con el, la luchadora, y el ariete sobre todo, y ahora si los, los dragones tienen camino claro, vía libre, hacia el centro de la aldea, aquí en este caso, tiró la reina, para que le hiciera, le limpiar un poco los edificios, y los dragones no se le desviaran, y el reino no lo iba a aguantar allá, para tirarlo en esta zona más que nada, ya que cayera ese castillo sobre todo, y aquí era lo importante que les decía, de que se eliminó la catapulta, y la torre infernal, porque si no en este punto, los dragones se iban a quedar estancados, esa catapulta y esa torre infernal, le hubieran estado reventando a los dragones, y ahí no hubiera perdido mucha fuerza, y aquí bueno, gracias a ese funnel que hizo, con los rayos, con la luchadora, con el ariete del baby dragon, y los reyes, los dragones fueron muy muy fuertes, y este ataque les digo, acabó bastante sobrado, la habilidad por ahí del rey, que la da para el final, le quedaba todavía dos congelaciones, que las termina dando ahí, en la torre infernal, y en el antiaéreo, y vean la cantidad de dragones que le quedan, y sobre todo la habilidad de la reina, les digo, este ataque, en aldeas muy específicas, puede funcionar bastante, y que les ha parecido de momento el top, ya les digo yo, todos los ataques son muy fuertes, son muy buenos, depende mucho el diseño en defensa, que les parece este ataque, a mi este es el ataque que más me gusta, que se me hace más bonito, pero les digo, de menor grado de dificultad, a mayor grado de dificultad, los he ido enumerando, ya les explicaré al final, el porqué de todos, y este es el ataque número 4, en mi top, y ahora si pasemos al último ataque, están listos, pues bueno, el niño yeti, no podía dejar fuera del top, de cualquier top de ataques, al ataque, por excelencia nuestra, el ataque de yetis, y en este caso, si, aunque no lo crean, yetis, con rayos, una buena idea, puede funcionar bastante, y en este caso, le pongo play al ataque, ya lo irán viendo, y sobre todo, deléitense de este skin del centinela, que ya saben que ando, gemeando bastante últimamente, y ya tengo el skin, apenas acaba de salir, y a ver, aquí va avanzando el ataque, lo pongo en por 4, porque todavía no tiro el centinela, y aquí vean, tiro justo el centinela, y lo que les decía, el centinela gladiadora, y compañeros sanadoras, básicamente el ataque de yetis, imagínense un ataque, cualquier spam de yetis, en que haces un guarda en wall, le haces un funnel a una lea, y luego ya entras con incursión fuerte, hacia el ayuntamiento, o sea, hacia alguna zona determinada, en este caso vean que, con los 5 rayos, que es lo que me eliminé, me eliminé, una torre infernal, una catapulta, y una ballesta, dirán, bueno, no es mejor eliminarte esos edificios, con el ataque de yetis, con la misma incursión, o con otras cosas, congelar, neutralizarlos, probablemente sí, pero en este caso, en específico, les digo, la lea juega mucho, en este caso vean, esa ballesta, me podía fastidiar muchísimo, la vida del centinela, porque tenía, una ballesta plana, ahí cubriendo ese guarda, ese mismo guarda en wall, que estoy tirando, esa ballesta igual, si me pegaban las dos en conjunto, el centinela, iba a terminar muriendo muy rápido, luego esta catapulta, también me podía llegar a fastidiar, un poco el guarda en wall, y imagínense que no me fastidia, el guarda en wall, pero luego, al entrar yo hacia el ayuntamiento, quedo un poco lejos, a las tropas, y me iba a estar, machaque y machaque la incursión, luego iba, dependía mucho, de que mi reina viniera, hacia esa catapulta, y luego la torre infernal, igual, así que me eliminé, estas defensas, el daño lateral, que podría sufrir en mi incursión, y aquí bueno, le pongo, le doy ahí a play, les digo otra vez, cinco rayos y terremoto, aquí tal vez hubiera podido esperar, a que la reina girara, y debilitarle un poco la vida, pero no fue tan importante, realmente esto, y aquí, no sé si vieron en las nueve, tiré ahí un bowler, y se fue un ahí al mortero, y ahora mismo, el centinela no está sufriendo daño, he implementado la nueva, los nuevos rayos, ahí en este ataque de yetis, cuál fue el único, pero en este ataque, que les digo, que esto hubiera acabado muy, muy bien, fue esta torre arquera, yo no contaba, con que me iba a estar pegando, esta torre arquera, en mi guarda en guarda, la verdad, y al final, si me terminó pegando, tuve que apurar rápido, con el, con la incursión, porque yo no quería gastar rabia, en el centinela, así que terminé apurando rápido, tiré el cuartel por allá arriba, para que me hiciera el funnel, junto a un yeti por ahí, y luego aquí, mi intención era hasta, abrir doble línea, con super rompemuros, el segundo rompemuro, lo tiré ahí bastante tarde, vean allí de hecho, lo llevó muy, muy tarde, y aquí, el detalle del ataque, que por lo que no fue pleno, fue la habilidad en centinela, la terminé dando muy pronto, en el ataque, y vean el acceso que le di aquí, con cinco rayos y terremoto, me daba espacio suficiente, para llevar dos rabias, y un salto, que con ese salto, conectaba toda la aldea, desde la aglia de artillería, hacia la torre infernal, y la catapulta, lo único que me iba a quedar, de escolaridad, era hasta la ballesta, pero bueno, ahí es donde vean, lo importante que fue, eliminarme lo que era, ese cuadrante de las nueve, y les digo, si hubiera dado, un poquito más tarde, la habilidad de mi centinela, estuviera acabado, en pleno, este ataque, es el más complicado, que veamos con rayos, les digo, esta aldea, en específico, se prestaba muchísimo, pero es complicado, vean, incluso, fallando la habilidad del centinela, incluso sufriendo el daño, de la bomba, de la alimentamiento, matándome, dejándome sin bowlers, debilitándome los mini yetis, y los yetis, vean el ataque, que acabó, vean como acabó, fue, terminó siendo un fail, por tiempo, o bueno, como lo quieran ver, fail, porque me faltaron tropas, pero se quedó en un 94%, la diferencia, que hubieran hecho, esos bowlers, por aquí abajito, en el centro, les digo, esto era un plenazo, aún así, a pesar de no haber sido pleno, me gustó esta composición, me parece que es una composición, que también se puede llegar a ver, depende mucho de la aldea, que se preste, como en este caso, pero aquí tienen, mi top 5, así que, no sé qué les parece, a ustedes, y a ver, porque he enumerado mi top, en este orden, porque, básicamente, el primer ataque, que es de rayos, con su y la luna, suele ser muy efectivo, y tiene este punto, que es bastante versátil, ya sea tirando tus reyes, para asegurar el ayuntamiento, asegurando otras defensas, en fin, la luchadora, te da mucho juego, junto a los reyes, y luego el la luna, ya saben que el la luna, es muy fuerte, depende mucho, así te dejes una reina, para el fly, alguna luchadora, te la puedes eliminar fácilmente, con los cachorritos de lava, los rayos, ya sea matando del castillo, también les puede dar mucho juego, no solo a los rayos, sino que también a tus reyes, a tu incursión, y luego más aún, le puedes dar mucho juego, y mucha versatilidad, a tu fly, por eso lo he puesto a este ataque, como el número uno, en segunda posición, he puesto el ataque de montapuercos, ya sea con reyes suicidas, o con quingol, como vimos en el ataque, en el ataque de style, porque lo he puesto de segundo, y no de primero, porque en este ataque, depende mucho de las defensas, que te queden, si le tienes que sacar mucho, por ahí a tus montapuercos, pero en este ataque, no puedes dejarte, el castillo del clan, para el final, o no puedes pensar, hacer un ataque, en el que te dejes el castillo vivo, que no lo tumbes, en el caso de la luna, tú puedes eliminarte, con rayos una y la artillería, alguna otra cosa, y dejarte vivo el castillo del clan, y luego con un veneno, absorber ese daño, en el ataque de montapuercos, no puedes, ¿por qué? porque ya sé si tiras tu luchadora, o si te sale un golem de hielo, si te sale un sabueso, y tu luchadora se distrae, el castillo te puede fastidiar mucho, ese es un punto, el otro punto, ya sea los reyes vivos, si te queda algún rey vivo, alguna reina, ¿quién va a matar a esos reyes? ¿los montapuercos? no, tal vez la luchadora, pero depende mucho, de muchos factores, en este caso, y más lo que ya les mencioné antes, el caso de, que te salgan trampas de esqueleto, te salgan teslas, trampas de salto, depende mucho de las bombas, o sea, es más complicado, por eso no lo pongo como top 1, pero sigue siendo un ataque muy fuerte, de top número 3, he puesto el Quingol Laloon, porque lo dicho, Quingol, si le haces un buen funnel, la desventaja en este caso, sí, es de que al hacer un, al ser un Quingol, el Quingol necesita rabiarse, necesitas absorber daño, rabiar, curar muy bien, si bien puedes absorber un poco de daño, con tu rey en un lateral, depende mucho de que, hacer un Quingol, en una zona en la que no tengas mucho daño, y por eso no se puede, no suele ser tan efectivo, comparado al ataque de montapuercos, ¿algunas aldeas se pueden prestar? sí, pero no todas, obviamente, porque un Quingol, si lo metes ahí con dos valles, ya necesitas una rabia, y si encima no te la tumbas pronto, o das otra rabia, o te quedas sin Quingol, y luego, quedas tumbado muy pocas cosas, y ya no tienes hechizos para cerrar el ataque, por eso es que, top 3 lo pongo, top número 4, pues el ataque de dragones, porque si bien es un ataque fuerte, un ataque bonito, como lo mencioné, en el que no ocupas llevar veneno, para matar el castillo, necesitas hacer un buen funnel, y no todas las aldeas se prestan para eso, el ataque de Bacons se prestaba mucho, porque le sacas mucho provecho a tu ariete, le sacas mucho provecho a los rayos, y le quedaba una L, un camino muy claro para los dragones a seguir, pero, si es donde se te abran, donde se te desvienen, no vas a hacer mucho con los dragones, y ya de top número 5, por no dejar olvidados a los yetis, el ataque es el que usé, que les digo, se va a ver muy poco, difícilmente veamos una guerra, una guerra, un ataque como estos, pero por qué no, ahí está el ataque, se puede llegar a utilizar, así que nada gente, espero les haya gustado mi top, agradecerle a la gente, que está suscrita al canal, a la gente que tiene activada la campanita, y los que no, no sé por qué, que están esperando, activar esa campanita, y suscribirse, espero les guste el contenido, y bueno, les recuerdo yo como siempre, apoyarme aquí desde el juego, desde ya sea Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, High Die o Clash Royale, me pueden apoyar aquí, utilizando mi código de creador, estaría muy muy agradecido, espero les haya gustado este video, decirme en los comentarios, que les han parecido los ataques, así que nada, yo me despido, nos vemos.